hola ¿cómo están? en esta ocasión vamos a hacer el proceso hasta donde más podamos mostrar una gran primera parte del modelo de la construcción del modelo de principio a fin del modelo de regresión en los términos de Aurelia Enguero, para eso empezamos con declarar una variable url con una cadena de caracteres que tenga la url de los datos que nos van a permitir en este proceso de modelamiento en un problema de regresión entonces tomamos esos datos de esta url donde reposan los datos y creamos la variable la variable url y luego pues importando import pandas aspd bueno traemos así nuestra librería pandas que en principio la utilizaremos para cargar los datos crear el data friends entonces digamos lo llamamos el data friends v de vivienda con pd punto riad subió en csv esta función que nos permite construir el data friends y le damos como la información como argumento para esta función el la url la cadena de caracteres y él nos construye así nuestro 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 data friends que podemos ver con la función que da para ver las primeras 5 instancias de este data friends que tiene como atributos 10 atributos como son la longitud la latitud la edad o antigüedad de las casas en los estados de en los distritos del estado de california está el total de habitación el total de salas por distrito el total de habitaciones por distrito y la población por distrito y el número de hogares por distrito en el ingreso medio por distrito está también en el valor medio de vivienda por distrito y la proximidad al océano queremos predecir en nuestro modelo de regresión predecir el valor medio por distrito para hacerlo lo que vamos a hacer primero es darle nombre en español a nuestras columnas utilizando el método renames aplicado a un diccionario en el que nosotros las claves sean los nombres de los atributos que ya se tenían en este caso longitud 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 y el nombre nuevo que va a ser longitud en español es nuestro primer par el segundo par va a ser el de latitud el de latitud lo damos como cadena de caracteres y luego bueno el nombre el nuevo el nombre nuevo no la actitud la actitud e hacemos cambio de línea para cambiar los otros dos y ha usin mediano me sides es el que sigue o sin mediante es me diante m en que va a ser entonces la antigüedad de la escasa este la antigüedad y ahora total rooms que va a ser total rooms que va a ser vamos a poner simplemente salas para el total de salas por distrito hacemos cambio de línea de nuevo y después el total bedrooms entonces el total bedrooms beds bedrooms total bedrooms se va a llamar simplemente habitaciones después era population que va a ser pues nuestra población después era household como los hogares household bueno pues esos van a ser los hogares el número de hogares por distrito aquí después va a seguir el median income el ingreso median income que van a ser los ingresos medios por distrito ingresos y hacemos aquí también cambio de línea seguimos con los el median host value de los valores median median house value median house value vamos a llamar el valor de las casas en promedio y por último el océan proximity océan proximity que va a ser entonces vamos a ponerlo simplemente proximidad al océano proximidad proximidad vamos a ponerlo simplemente en proximidad que ya sabemos en nuestra y vamos a entender que la proximidad es la proximidad a la playa de las casas entonces corremos este nuevo y vemos que el nos ha cambiado nos da una una copia modificada de lata friends y vemos que nos modificó no nos modificó a longitud ni latitud hosting media edge tampoco total run tampoco total bedroom nos quedaron como si no hubiera cambiado nada siendo que lo que esperamos es que nos haga una copia modificada y luego pues podemos elegimos si queremos modificar el lata frame original entonces aquí le ponemos como el parámetro coma in place in true y volvemos y corremos y ya él no no lo corrió de tal manera que ahí le decimos es modifique el data frame original le decimos de nuevo que nos muestre el data frame original las primeras cinco líneas y vemos de que sigue estando longitud latitud los demás no no han cambiado para nada entonces esto es rename ah bueno tenemos que esta es una función renames eh que es para renombrar mmm las columnas o los índices entonces aquí le dices que es para los columnas columns mmm ese diccionario va a tener nombre columns y ahora miren que ya tenemos longitud latitud antigüedad salas habitaciones popular población hogares ingresos valor y proximidad entonces los nombres ya son más sencillitos y el data frame ya nos cabe mmm en sus primeras cinco líneas una visualización mejor para manipular los datos después de que lo tenemos así vamos a empezar según las ideas de Guerrón vamos a ver que que debemos de resumir la información empezar como a mostrar que mmm a ver el panorama total de estos atributos asociados a este modelo eh vamos entonces con v.info con el método info que nos va en primera a mostrar que el número de instancias que hay en este caso 20.640 que van indexadas de 0 a 20.639 que tienen un total de 10 columnas y que la la longitud y la latitud bueno la longitud la latitud la antigüedad las salas las habitaciones la población los hogares los ingresos el valor de la proximidad son los atributos que hay y que casi todos son de tipo float excepto la proximidad y que mmm solamente hay uno las habitaciones el número de habitaciones totales por distrito el que tiene algunos datos faltantes porque nos muestra que hay 20.633 no los 20.640 de todas las instancias que hay y así pues vemos y el tamaño total del data frames entonces nos da una muy buena idea de de los datos que tenemos luego mmm también sobre esta el dato el atributo proximidad podemos ver que como es de tipo object ver que esto va a ser un dato categórico cuando el lo da tipo object siendo un CSV donde sacamos los datos tiene que ser categórico dado que también vemos de que hay estas repeticiones en las observaciones vemos que por ejemplo las cinco primeras son sobre la cercanía a la bahía entonces que los primeros distritos los primeros cinco distritos hablan de cercanía a la bahía en esas primeras instancias es lo que nos permite ver que es una variable categórica y uno quisiera saber de ellas pues el número de pues el número de subcategorías y cuántas veces se repite y para eso entra el método value count para eso entonces ponemos a nuestro data friends en cuanto a proximidad connotación de punto pedirle value count este método y él así nos entrega que las subcategorías van a ser estar a menos de una hora del océano esa subcategoría está en 9136 distritos estar en el interior 6551 estar cerca al océano 2658 y estar cerca a la bahía 2290 y estar en una isla pues solo 5 nos muestra pues que esos datos son de tipo entero que bueno pues es que es el atributo de proximidad a la playa y así podemos tener una muy buena información sobre esta variable categórica y también otra forma de ver los resúmenes es el método describe aplicado a nuestro data friends el método describe que nos permitirá ver de las variables numéricas ya no de la variable de proximidad nos permitirá ver cuántas instancias tienen o nulas cada una 20640 excepto el número de habitaciones que tiene 20463 y de cada uno de los atributos nos va a dar una sensación de que en que rango se mueven dándonos el mínimo y el máximo por atributo la longitud se moverá entre menos entre menos 124 y y y y menos 114 la latitud entre 35 y 41 la antigüedad entre 28 años y 52 años de antigüedad las el número de salas entre 20.635 y 39.320 y así vemos como que entonces hay atributos que se mueven entre valores muy pequeños como la antigüedad entre 28 y 52 y otros entre valores muy grandes como las salas que se mueven entre 2635 y 39.320 lo que nos nos invita a que en nuestro modelamiento tengamos que escalar los datos para que todos se muevan en rangos uniformes en rangos uniformes que permiten la manipulación y la mejor modelación también nos entrega esta variable describe no solamente mínimos y máximos por atributo sino la variabilidad de cada uno de los atributos el STD nos da también tres cuartiles para saber más o menos cómo se mueven los datos diciéndonos por ejemplo que el primer cuartil que bueno la antigüedad del 25% de los distritos tienen una antigüedad menor o igual a 18 años el 50% de una antigüedad menor o igual a 29 y el 75% una antigüedad menor o igual a 37 años bueno así la utilidad pues de este atributo describe ahora también después de resumir la información con estos métodos Geron nos sugiere que hagamos visualizaciones utilizando el método gis asociado a pandas y vinculado a matplotlib entonces para eso nosotros importamos import matplotlib punto pipelot as plt y al datafrens v le aplicamos el método gis para histogramas dándole diciéndole que quiero más o menos 10 barras por cada atributo bins igual 10 y y que también le podemos decir que que la figura tenga un tamaño de 20 por 15 entonces con ese con parámetro fix sides o de tamaño de la figura fix sides que les vamos a través de una dupla de 20 por 15 y bueno el número de barras puede ser 10 o nos lo pide en principio de 50 y termina con plt punto show que que nos permite deshacernos de un montón de números desagradables en este proceso de visualización y aquí ya nos muestra aquí dice que hay un error de atributo vamos a revisar cuál podría ser bins fix sides fix sides el data friends housing método hints plot lip plot bueno no tenemos como aquí al data frame método hints bins vamos a ver aquí nos dice que el error consiste en que no tiene propiedad fix side es decir tenemos que corregir el nombre del segundo atributo de tamaño este es fix cc lo escribimos es con z el parámetro y así ya el que nos indica el error nos dice bueno aquí ya nos toca nos toca vemos como los histogramas por atributo entonces aquí para la longitud nos muestra que efectivamente se mueve entre menos 124 y menos 114 como hemos visto acá menos 124 y menos 114 entre sus valores mínimo y máximo acá también lo vemos horizontalmente y que tiene como una distribución que tiene como una distribución como bimodal entonces tenemos como una acumulación de ubicaciones en este rango muchos estados con una longitud entre menos 122 y otros muchos muchos más en una longitud de menos 118 las otras atributos también nos muestra pues el rango de movimiento entre ellos está con valores negativos está con valores positivos el de latitud y moviéndose una gran cantidad de los distritos alrededor de 3000 en la latitud de 34 y pero muchos otros se ven con poca frecuencia es decir una distribución que tiene como sesgo a derecha en este caso en esta vemos como esta barra nos dice como después de los 50 años ya los datos los dejaron los cuadran es decir una antigüedad mayor a 50 la dejaron en 50 y así pues los que estaban alrededor de 50 años son más o menos 1200 datos aquí también las salas tendrán una distribución a derecha una sesgo a derecha bastante grande están todas acumuladas alrededor de un intervalo de 0 a 1000 donde las de mayor el mayor número de salas por distrito está alrededor de más o menos 1000 y 5000 más o menos 1000 y 4000 esas otras también tienen mucho sesgo a derecha no ve que aquí ya las barras son casi nulas casi imperceptibles a pesar de que se mueven las habitaciones entre 0 y 6000 pero son demasiado pocas los distritos donde tengan un número de habitaciones mayor a a 2000 prácticamente miremos que en el número de habitaciones acá el mayor máximo el número máximo de habitaciones era de 6445 pero vemos de acá que para que lleguen a eso son muy pocos los que tienen los que tienen valores cercanos al máximo de habitaciones que hemos visto en la descripción entonces de ahí lo importante de esta visualización vemos que muy pocos atributos tienen alguna distribución acampanada o distribución normal eso también genera problemas para la modelación en el Machine Learning ahora vamos a después de esta buena visualización que nos permitió ver cómo están los atributos ahora crear 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 un conjunto de entrenamiento y un conjunto de y un conjunto de testeo para con el conjunto de entrenamiento construir nuestro modelo y con el conjunto de testeo que nunca vamos a mover construir poder evaluar el desempeño del modelo entonces para eso vamos a construir una función que bueno hay un medio uno de ellos es una función que divida divida en entrenamiento vamos a poner train que divida en entrenamiento y testeo para eso le van a dar unos datos data frames en este caso y una tasa tasa de testeo que va a ser un porcentaje generalmente el 20% para que vamos a dejar de los datos para testeo después de eso pues lo que vamos a hacer es reordenar los índices de nuestro data frame entonces pongamos aquí una variable índices reordenados para mezclar los datos para no tomar como el 80% las primeras instancias y el 20% las últimas eso sería una manera también de hacerlo pero esta es utilizando muestreo aleatorio y para eso nos vamos a valer de la función np.random .termutation y ella va a actuar sobre la longitud de los datos o el número de instancias el número de instancias y así tendremos un conjunto de índices reordenados a través de un arreglo de numpy uno dimensional y después calculamos el tamaño tamaño el tamaño de entrenamiento el tamaño de entrenamiento del conjunto de entrenamiento es simplemente convertir en entero el producto entre la longitud total de datos en el número de instancias la longitud total multiplicada por la tasa por uno menos la tasa de testeo de testeo y así por ejemplo si la tasa de testeo era el 20% pues aquí estamos multiplicando por el 80% y así tener el 80% de los datos en este caso el 80% de alrededor de 20.000 datos que tenemos 20.000 distritos luego con ese tamaño poder convertir en entero poder construir nuestro conjunto de entrenamiento lo llamamos S-Strain Trinset o conjunto de entrenamiento y ese conjunto de entrenamiento pues se construye utilizando el data los datos los datos con .ilog para moverse a través de las de las componentes de ellos le damos simplemente el que se mueva hasta el tamaño de los datos tamaño de los datos tamaño de los datos de entrenamiento es que se mueva desde el primero hasta el tamaño del dato de entrenamiento o sea bueno hasta ese índice para así tener de los datos totales el conjunto de entrenamiento bueno pero en realidad aquí lo haría desde los datos totales tomando desde el primero hasta hasta el la instancia que corresponde a aglomerar así el 80% pero lo vamos a hacer no vamos a hacer tomando es con los índices reordenados de los índices vamos a tomar indexando con los índices reordenados los índices reordenados y pero ¿cuántos vamos a tomar? el 80% entonces va a ser hasta el tamaño del conjunto de entrenamiento tamaño train y así ya con eso tenemos así el conjunto de entrenamiento el train set y de manera análoga construimos nuestro nuestro conjunto de testeo entonces simplemente copiamos y ya decimos pues bueno ese se va a llamar no train set sino test set y toma de los datos indexados vamos a tomar las filas comandadas por los índices reordenados pero del tamaño de entrenamiento hasta el final del tamaño de entrenamiento hasta el final para tener ya el resto de los datos y así ya tendríamos train set y test set esos dos conjuntos y le pedimos que nos retorne esa información train set coma test set conjunto de entrenamiento y conjunto y así él nos va hemos construido nuestra función que nos va a hacer la división en entrenamiento y testeo de una manera siguiendo la metodología de muestreo aleatorio y así la podemos probar llamamos a la función divida en entrenamiento y testeo a los datos que tenemos que son los v o los de vivienda y la tasa de testeo que sea de 0.2 y así pues tengamos él nos va a entregar dos conjuntos pero entonces vamos a llamarlo v train y v test para testeo por asignación múltiple dado que él va a entregar dos entonces el primero que entrega siempre va a ser el conjunto de entrenamiento lo vamos a llamar para nuestro caso los datos de entrenamiento para vivienda v train y los datos de testeo de vivienda v test y así vemos de que nos dice que np no está definido y es que tenemos que importar numpy para hacer esto entonces dentro de la misma función podemos también importar import numpy numpy as np importamos la librería numpy no de que al color numérico y ahora ya él nos dice bueno y train set no está definido vamos a ver aquí train set aquí está train train set train set y ahora si él no lo hace y podemos ver por ejemplo el v train punto head vemos sus primeras cinco líneas y vemos que la indexación son utilizando los índices reordenados entonces miren que ya los índices por ejemplo aquí empezaron en catorce mil seiscientos setenta y cinco la primera instancia de entrenamiento después se salta diecisiete mil cuatrocientos ochenta y seis luego diecisiete mil ochentos treinta y uno y así vemos entonces que si hizo un reordenamiento si queremos ver las cinco últimas vemos que que sí que mire que aquí tomo la doce mil doscientos doscientos cincuenta y tres y aquí mil quinientos treinta y seis ahí vemos lo importante ya tenemos nuestro conjunto de entrenamiento para construir nuestro modelo y podemos ver también nuestro conjunto de testeo con nuestro v test nuestro conjunto de testeo punto head y vemos que también aquí está ese conjunto intocable que no vamos a tocar sino para cuando vayamos a hablar el desempeño de nuestro modelo esta es una manera mostrera aleatorio la segunda es utilizando skiller entonces estos dos conjuntos los de train 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 set y coma test test sets conjunto de entrenamiento y modelos lo podemos hallar previamente importando de skiller 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 en cuanto a model selection importar importar el módulo la función train test split que nos va a permitir hacer esa selección esa división solo que de una manera que cada vez que corramos el cuaderno no cambie esa distribuza ese conjunto de testeo y de entrenamiento que él genera para que se mantenga fijo gracias al parámetro random state entonces llamando a esta función aquí la vamos a a utilizar train test split y llamamos aplicada los datos v con tasa test sites parámetros test sites tasa de testeo en 0.2 y el random state el random state lo podemos poner 5.13 y así ya tendríamos aquí nos dice bueno pero test sites tasa de testeo con guión y es porque el parámetro se llama test sets pero separado con guión y así ya nos devolvió otro conjunto train sets digamos lo mostremos en los puntos head nuevo uno nuevo punto head generado con skiller y ya en este caso no tiene que dar igual al anterior pero cada vez que lo corramos va a darnos el mismo entonces si yo vuelvo y corro otra vez esta función él me va a dar el mismo no va a cambiar para nada el muestreo y va a generar el mismo conjunto de entrenamiento y el mismo conjunto de testeo test 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 y aquí miremos que sí entonces punto head aquí no lo genera el mismo el de testeo empieza en 14639 y si la corro de nuevo se va a empezar siempre en 14639 gracias al parámetro random state entonces así ya tenemos esta parte de dividir nuestro conjunto en entrenamiento y testeo y bueno luego para nuestro modelamiento lo que continúa es después de dividir en entrenamiento y testeo utilizando muestreo estrictamente aleatorio pues el de visualizar algunos datos geográficos y utilizando la función skaterplot skaterplot les voy a mostrar ese para que finalicemos en esta parte de conocimiento de los datos iniciales y construir el entrenamiento y testeo esa visualización pues vamos a hacerlo acá entonces aquí pongámosle pues el dataset .plot y aplicándole el método plots le puedes decir que tipo de gráfico quieres hacer con el parámetro kind una cadena de caracteres en el que le digas quieres un skater skaterplot y que la variable a relacionar sea por ejemplo la longitud la longitud en una cadena de caracteres longitud coma la y va a ser la latitud latitud y así aquí le ponemos ya plt.show para ver esos datos geográficos como se visualizan aquí nos genera nos dice bueno esa es latitud ya la habíamos cambiado a español entonces no la encuentra y ahora si vemos como las ubicaciones de los distritos en puntos y eso nos da una sensación también de la forma en que está el estado de California más o menos y esta es como la orilla de la playa y que hay una mayor concentración de los datos alrededor de la playa y uno puede notarlo más con el parámetro de opacidad alfa alfa 0.6 y con alfa igual a 0.6 aquí le ponemos coma podemos ver como que hay una mayor los puntos donde hay mayor acumulación de información que se ven como alrededor de la playa y para latitudes latitudes bajas vemos por acá una gran cantidad de latitudes bajas y aquí una gran cantidad en latitudes en ubicaciones alrededor de la playa ese es como otra de los elementos dentro de este proceso de Machine Learning que es la visualización frente a todo lo que hemos hecho hasta ahora de resumir toda la información en el dataset y dividir en entrenamiento y testeo para el modelamiento ya luego veremos después de ello que podemos todavía enriquecer más gracias a la función plot y su parámetro kind enriquecer más estos skater plots al otorgarle no solamente el relacionar la longitud y la latitud sino también poder relacionar la población también el ingreso medio y es decir otros otros dos parámetros más gracias a esta a esta función que nos permite hacer eso poderle enriquecer el gráfico con más información al traslado de los atributos y luego establecer correlaciones con el método core que nos permite establecer a través del concepto de correlación de Pearson nos da las correlaciones entre los atributos sobre todo las correlaciones entre ellos y con el atributo objetivo que en este caso es el atributo objetivo es el valor de vivienda en en los estados muchísimas gracias no olviden suscribirse a mi canal en este camino a la modelación siguiendo el estilo de Guerrón entonces ya desde el próximo video arrancaremos desde la visualización con el establecimiento de correlaciones para luego terminar de imputar los datos faltantes y así poder empezar a modelar empezando con los modelos de regresión luego con los de árboles de decisión luego con los de bosque aleatorio y ver cuál de ellos se comporta mejor para la predicción muchísimas gracias 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 gracias